Esta mujer, esta artista que voy a presentar a continuación es un ícono para estas fechas una voz especial y melodiosa en Galana el set más extremo e internacional Jacqueline Esteves en The Extremo Extremo Por amarte Por amarte He visto tantas cosas tan maravillosas Por amarte Hoy siento la alegría de nacer un nuevo día Por amarte Por amarte Por amarte He visto al horizonte dibujar tu nombre Por amarte Hoy siento que la vida está llena de alegría Por amarte Por amarte Por amarte Te amo con locura Te amo con locura Te amo con mi cuerpo Te amo en mis adentros Simplemente te amo Te amo Te amo Te amo con mi sangre Te amo con mis ansias Te amo tanto y tanto Te amo con mi amor Te amo con mi amor Quiero seguirte amando Quiero seguirte amando Por amarte Por amarte Quiero llenarte De mis ansias De mis ansias Yo quiero llenarte Te amo con mi amor Te amo con mi amor Te amo con mis ojos Te amo con mis besos Te amo con locura Te amo con mi cuerpo Te amo en mis adentros Simplemente te amo Simplemente te amo Simplemente te amo Te amo con mi sangre Te amo con mi sangre Te amo con me szczegól Y de mis adentros Te amo con tus manos Te amo con mi sangre Yo quiero seguirte amando Simplemente te amo Yo te amo De extremo a extremo El programa que llegó para quedarse Algo se me fue contigo, madre Algo se me fue hendido, madre En las alas de tu alma, madre Oí tu último suspiro, madre Esa eterna madrugada, madre Algo se me fue contigo, madre Algo se me fue contigo, madre Algo siento que me falta, madre Las raíces de mi vida, madre En tu vientre se quedaron, madre En la tierra que tú abonas, madre Algo se me fue contigo, madre Las raíces de mi vida y de mi sangre Algo se me fue contigo, madre Algo se me fue contigo, madre Algo siento que me falta, madre Las raíces de mi vida, madre En tu vientre se quedaron, madre En tu vientre se quedaron, madre En la tierra que tú abonas, madre Algo se me fue contigo, madre Algo se me fue contigo, madre Algo se me fue contigo, madre Las raíces de mi vida, madre Algo se me fue contigo, madre Algo se me fue contigo, madre Las raíces de mi vida, madre Las raíces de mi vida y de mi sangre En tu vientre Porque podría eso entrar en la categoría En tu vientre En tu vientre Porque a mami En tu vientre 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 ¡Gracias!